Muy buenas a todos, soy Helldog y continuamos con los Fruities en Spore Vamos a ver, me dijisteis que en los vídeos se oye como cierto lag en el audio y el vídeo O sea que está como un poquito descoordinado, como un segundo o un par de segundos Eso es porque mi ordenador es una pataten, lo dije hace poco, pero bueno, lo repito, no pasa nada Es porque mi ordenador es bastante malu... malote Malote Ah, espera, tengo que ir al nuevo hogar, ¿y por qué baja por aquí? Puedo hacerme amigo de buen rollo como siempre Tira parante Vale, vamos a ver Eso es un planeta, joder, yo pensaba que sería alguna... Ah, da igual, que me ha asustado Espérate, porque no sé cómo se hace esto y quiero aprender a... A que este tío se venga conmigo Eres feo con ganas Hola, ¿qué haces? ¿Eso qué es, baila? Sí ¿Y qué? ¿Y qué? No entiendo nada Me he hecho amigo de mi propia especie, eso no tiene sentido Hola, amigas, ha ido a una criatura a tu manada Cazar, cantar o bailar por los prados Tú ordenas Y ellas te obedecen Ah, vale, sí, entonces lo he hecho bien Ah, y entre los dos podemos cantarle a uno de estos O entre los dos no sirve Joder, ¿no? Y tal Coño, así da gusto Alfa Eh, ¿por qué hay otro pequeñito detrás? Joder Así sí que mola, ¿ves tú? Y unos pies Va Los pies como que me dan un poco igual, la verdad Venga Somos los buen rollo Vamos Un poco más listo Muy bien Eh, más de planear Eh, puedo tener otro amigo más Ven aquí Vamos a pillar uno de los nuestros también, otra vez, ¿no? Que son profesionales en cantar Venga ¿Tenéis con nosotros o qué? Venga, que somos la manada de llamas De hola, ¿qué haces? Vale A ver Vamos a seguir el caminito Espérate Igual no vamos a seguir el caminito Vamos a pillar huesos también Estos bichos son feos de cojones, ¿no? Pollojo Pollazo Te voy a dar ¡Pollazo! A ver Vamos a... Joder, qué feo que eres, cabrón Bueno, bueno Macho Esto me da hasta miedo Por Dios A ver ¿Le bailas a este o qué? Baila Terere 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 Enseñad el culo todos juntos Muy bien Vale, falta uno más simplemente Pues este mismo ¿Cómo mola esto? Eh, pose Es este ¿Ya está? ¡Hala! ¡Nuevos amigotes! A ver Vamos a ir tirando Porque si me tengo que hacer amigo de todos Me falta tiempo Madre mía Pero eso está muy bien La verdad Poder llevarte peña y... Digamos que sea más fácil Lo de... Intentar hacerte amigote Bueno, encima Estos de aquí están encima como cabreados Así que paso de ellos No voy a pillar todos los huesos Ni de coña Voy a pillar alguno que otro Que vea por ahí Tererip 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 Hostia, estos están cabreados de cojones ¡Vámonos! Tererip Tererip Ah, si tengo super sprint y todo Hostia, elefantes Hostia, como molan ¿Ves? Esos bichos sí que me molan Están muy chulos Eso sí Me tienen que repartir unas hostias como panes ¡Eh! Madre mía, que raros sois Están matando a uno de los míos Da igual ¡Huiremos! Que se quede atrás Bueno, aquí todo el mundo está cabreado o qué Pero todo el mundo, ¿eh? No Corre No 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 me gusta este sitio, ¿eh? Mucha gente mosquea, veo Mira, ya encontré el nuevo nido Vale, ya estamos en un nuevo nido Vente para acá, anda, que Te han dado candela Y este es Este es una roca, creo Joder, todos cabreados aquí, ¿qué pasa? Lo bueno es que tenemos un montón de cositas de esta cerca Tengo que aprender a que Si es necesario Siempre que sea necesario Eh, ponerme en modo de ataque Que nunca lo hago A ver, necesito fruta A comer Como mola, tío Ahí todos en formación aérea Esto no Estos están cabreados Y comen todos Como yo, comen todos Bueno Vamos a hacernos amigotes de estos Sorry, sorry No hay ningún alfa Cantas de puta pena que lo sepas Y das miedo Oh, mierda Me he equivocado Ah, bueno Me ha servido aún así Me he equivocado Pero bueno Dan 40 de ADN Por esto, madre mía ¿Eso qué es? ¿Cantar? ¡Hostia! Se ponen todos a la vez ¿Qué me dice? ¡Qué cabrones! No sabía que ellos podían hacer eso Oh, lo estoy haciendo mal, creo, ¿no? ¿Es pose lo que hacen? No Baile, canto Hostia, es que tengo baile 1 Eh, I'm sorry, tío I'm sorry Vale, voy a intentar reproducirme Mira, ahí ya Me quieren dar amor ¡Fruity! Ven conmigo Vamos a ver si podemos ponernos más piezas Quita eso Vale, a ver Tengo baile 1 Me gustaría más De baile Pies Baile 3 Baile 2, no Baile 3 Vale, pues baile 3 Vale, esto es Encanto ¿Y qué es lo que me falta más? Encanto y Encanto y algo más me falta y no sé lo que Encanto nivel 2 No tengo más Mierda Mierda Cacarruta Encanto, encanto No Es encanto Baile Canto Que sí, coño Que me tiene que faltar uno ¿A dónde está? Baile, 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 baile Eh, baile Baile Joder Estamos tontos, eh Pose Coño, era pose Que me faltaba Puedo pillarme este Que es pose nivel 2 Para eso tengo que Cambiar de sitio esto Porque lo tengo ahí colocado Para que no se vea Pose es lo que me faltaba Cojones Ahí está Un poquito más al centro Claro Algo así Eh No tengo ADN para mucho más Dije que iba a hacer trucos En este Bueno, en esto Pero al final no No pasa nada tampoco Mejor así Esto me aumenta el canto Me da carga Que es lo que tengo No, solo me aumenta el canto Nada más Bueno Eh Me dejas Gracias Vale, pues sí, sí que puedo Joder Feo de cojones, eh Eres feo Pero con ganas Ah, mira Se lo puedo hacer En plan Porky también Algo así Sonríe a la cámara Campeón En fin Debería ponerle Más cosas de Pelea, eh Pero bueno Yo también soy Eh, aparta de ahí, hombre Que sí Pesado Y nacemos los tres ¿No? Aquí es que O se folla lo grande O no se folla Ala, no puedo No Tengo que atacar Eh, hola Ah, vale Yo coño ¿Por qué no funciona? Bueno Si vamos todos No creo que nos mate Tampoco este Mira el cabrón Sois unos nazis Todos juntos A partirle el culo Entre todos Vamos Escúpele también Toma Encanto tres Esto que me ha dado ahora Encanto tres tiene Y la cría esta que quiera Que le partemos la cara Oye Le estoy dando a atacar Y no me deja Atácale, cojones ¿Dónde vas? ¡Madre fucker! ¡No! ¡Que no huya! Eh Si te alejas Gracias Hostias Creo que Ahora me pegan todos ¿O qué? ¡Sareis unos nazis! ¡Motherfuckers! Vamos a ver Vale Desde lejos Va, carga, carga ¡Pam! ¿Y no le hace nada? ¿En serio? Ah, están cagados ¡Ja, ja, ja! Sentir la furia Y a comer Joder, no veas, eh Unas hostias como panes Yo no sé ni cómo Sobrevivir a esto El problema es ese Que a esta gente No puedo Cantarles Digamos No, vámonos de aquí Cojones ¿Pero quieres tirar para allá? Ah, vale Que me habían confundido Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Muere! ¡Toma! ¡Muere! Sé que debería ser buen rollo Pero es que con esta gente no puedo ¡Muere! ¡Hostias! Vale Al nido ¡Oh! Y van todos a por ti Como unos motherfuckers Vale Y no me ha dado No, no me ha dado Nada Vale, a ver Que somos súper buen rollo Venga No, este ¿Por qué canta así ahora? Puto bicho ¿Esto es pose? Vale Me llevo otro Hostia, esto es más complicado de lo que parece Pensaba que sería mucho más fácil Ya veo que no Vale ¿Dónde estaba? No lo puedo impresionar a esto Ya lo sé Pero había otros Que ya no sé ni dónde están ¿Aquí? Sí Creo que son estos Vamos para acá ¡Venirse! ¡Vamos a cantarles! ¡Vamos a cantarles! ¿Eso qué es? Esto es baile ¡Joder! Lo que faltaba Vale Moda Hasta que venga 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 Que no se diga Coño Vamos a machacarlos Como los fruitis de leones Que somos Ahora ya no somos los fruitis felipes Venga Deben morir Que cace 5 No quiero cazar 5 Si lo que quiero es ser Buen rollo con la gente Canto nivel 4 Modisco nivel 2 Yo tengo el modisco nivel 1 Eso igual me vendría bien y todo Venga No se puede estar tan enfocado a la paz Si es que la paz no puede ser tan buena Vale A ver si me dejan ya de una vez Macho Esto está lleno de enemigos ¿Eh? ¡Hala! ¡Cabrones! ¡Cuatro! ¿No? Motherfuckers Ni de coña llego ¿No? Baile Bailáis como unos maricones ¡Ja, ja, ja! Nosotros bailamos mejor Vale Pues lo hemos conseguido Creo, ¿no? Hemos impresionado A uno solo ¡Hostias! Ah, y ahora se curan Claro, en este nido ¡Qué bueno! A ver, el otro alfa Si venga, ¿no? ¿Más? No jodas ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Algo está pasando Muévete ¿Qué pasa? ¿Llueven meteoritos o algo? ¡Coño! Lo sabía Yo en meteoritos ¡Joder! Lo que faltaba Venga, vámonos Chavales ¡Joder! Nosotros que estábamos De puta madre Cantando y bailando Y pegándonos la fiesta Has cagado un huevo Y se ha hecho grande el huevo En fin Ya está Ya ha pasado A ver ¿Dónde está alfa? Venga ¡Corre! Mira cómo corres Es que es una Qué cosa más fea, por favor Venga Te vamos a impresionar La cría que no baile, ¿eh? Eso es trampa ¡Eh! ¡Qué cabrón! La cría Venga Eh, ¿y este por qué no hace nada? Y aún así con dos solos nos bastamos Venga, ya está hecho ¡Vamos! Más 40 de ADN Eh Somos buen rollo, ¿eh? ¡Sí! ¡Hostia! ¿Podría impresionar a este? No creo, ¿no? Este es uno de los grandes también No es un épico Los épicos doy por hecho Que no se puede Eh, ¿sigue fuego? Joder Venga, venga, venga ¡De puta madre! No quiero esto Oye ¿Y te puedes venir con nosotros? Eh, baile Que se venga, por favor Porque vamos a partir la pana Con este bicho ¿Qué más? Otra Vente, tío ¡Se ha venido! Partido Kissing the house Tonight Guau, chaval Pues con esto vamos a romper culos Que este bicho pega unas hostias como panes ¡Qué bueno! Vale, pues ya está Fíjate No es un épico Pero tenemos un colega grandote Pues nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like Favoritos Que me ayuda un montón Con este bicho aquí Como que Me da menos miedo Los depredadores Bueno, ya sabéis Lo que os he dicho Darle like Favoritos Espero que os haya gustado Y hasta otra Chao Vieja Suscríbete al canal Suscríbete al canal Ni no ni Dale like si está gustado Y si quieres suscribirte al canal Ni no ni Dale like Madafaka Ni no ni Dale like Madafaka Ni no ni Dale like si está gustado Y favoritos si está gustado más Si no ni 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 no ni